La Policía de Tránsito tiene identificados varios sectores en la zona sur, donde los conductores se la juegan con vehículos sin documentación para circular. Es por eso que con operativos intentarán combatir este tipo de situaciones y así prevenir accidentes y contaminación del ambiente. Como Pejiballe, donde se mueven vehículos que no cuentan con la revisión técnica vehicular, tenemos lugares como Zabalito de Cotobrus, tenemos lugares como Palmar Norte, Sierpe, corredores, en corredores tenemos la parte de la cuesta, la parte que va a Golfito, en esa parte pues ahí tenemos varios focos ya identificados, donde se mueven personas que no cuentan ni con la revisión técnica y en muchas ocasiones ni con el marchamo al día. Y es que en la Policía de Tránsito tienen claro que deben trabajar en el aspecto más difícil y es la corrección de conductas por parte de los choferes. Entonces la idea es ir corrigiendo estas conductas porque es lo que nos está ocasionando de alguna manera algún tipo, no solamente de contaminación ambiental, sino también de conflicto en las carreteras y que aumentan el riesgo de que ocurran accidentes de tránsito. Y acordémonos que nosotros estamos para disminuir la cantidad de accidentes de tránsito, por ende de heridos leves, de heridos graves y muertes en carretera. Entonces la idea con este tipo de controles es minimizar el riesgo en todos aquellos lugares donde hemos detectado que hay un aumento en las colisiones y que hay un aumento en las personas que andan en este tipo de conductas. Dentro de los trabajos que realizan a diario encuentran vehículos sin dispositivos importantes. Que no cuentan con los dispositivos, que no cuentan con la reglamentación que exige la ley actual. Entonces la idea es ir corrigiendo este tipo de situaciones, como reitero. La práctica de alquilar accesorios solo para pasar la revisión técnica vehicular es otro de los aspectos que en la Policía de Tránsito lamentan por parte de algunos conductores. Muchos de los accesorios que tiene que tener el vehículo están siendo alquilados por personas que de alguna manera lo hacen inescrupulosamente, poniendo no solamente en riesgo la vida de ellos, sino la vida de las demás personas. Y hay que acordarse de que se interpone el bien colectivo ante el bien individual. Entonces tenemos que buscar el mecanismo de corregir ese tipo de acciones. Y eso es parte de este tipo de operativos. El llamado de atención es fuerte para evitar que se sigan dando comportamientos negativos en carretera. Un ejemplo preocupante es que durante el último fin de semana, cinco personas perdieron la vida tras accidentes de tránsito.